Hola, si estás viendo este video es porque quizás estás reemplazando el estéreo de agencia de tu gran Cherokee por uno nuevo. Bueno, pues en este video vamos a ver el código de colores de los cables del arnés del estéreo de nuestra WJ para saber cómo es la conexión adecuada para este nuevo sistema. Y es que podríamos hacer pruebas a la vieja escuela probando cable por cable con una batería o con la misma salida de nuestro nuevo estéreo, pero estas pruebas no te van a indicar con certeza cuál es la polaridad correcta. Y esto es algo muy importante en el audio, ya que una mala conexión nos puede traer problemas de fase acústica y degradar el sonido, sobre todo en las frecuencias graves. Pero además, ¿para qué hacer pruebas si yo te puedo decir con certeza a dónde va cada cable y su polaridad? Así nos ahorramos tiempo y vamos directo al grano. Ahora, si compraste un estéreo nuevo, lo más probable es que venga con su conector y arnés con colores diferentes y deberías revisar tu manual o instructivo para saber a dónde debe ir cada cable y su polaridad. Y obviamente los cables de alimentación y remotos. Por ejemplo, aquí, bueno, esta hoja nos indica la alimentación nada más del estéreo, no indica la salida de bocinas, donde nos dice que el rojo con blanco es el positivo y el negro es la masa o el negativo, la alimentación. Y así, bueno, tenemos varias salidas que ahorita se las voy a sintetizar para no estar viendo todo esto. También tenemos por acá la salida que va hacia el amplificador de potencia, en caso de que lo tengan instalado. Si no lo tienen instalado, son los mismos colores, no se preocupen. Solamente que quiero aclarar que no esperen encontrar los mismos colores llegando a las bocinas, porque llegando a las bocinas tienen otros colores que cambian durante su recorrido por el mazo de cables. Entonces, por ejemplo, aquí se los voy a mostrar. Aquí sale un blanco con línea verde y termina como anaranjado con verde. O sea, son dos colores diferentes, aunque la línea es la misma, llega a la bocina y ahí lo van a encontrar con otro color. Pero bueno, aquí lo importante es ver que la salida del radio se conecte a los cables del arnés correctamente. En este caso, pues bueno, lo que vamos a ver es todo esto de aquí y ahorita se los voy a ir descubriendo para que sea más rápido y no estar viendo todo esto que puede ser complicado y confuso. Ahora, si tú le entiendes bien a estos diagramas, pues solamente ponle pausa y revísalos para que sepas de dónde a dónde van. El cable negro es la tierra, negativo o masa. El cable rojo con línea blanca es la alimentación positiva del estéreo. El cable blanco con línea roja es la activación por medio de la llave. En algunos casos le dicen remoto. El cable café con blanco es el que manda la señal de encendido al amplificador de potencia, si es que lo tienen instalado. Para el altavoz frontal izquierdo, o sea, el del lado del piloto, el cable verde con línea anaranjada es el positivo y el cable café con línea roja es el negativo. Para el altavoz frontal derecho, o sea, el del copiloto, el violeta es el positivo y el azul con línea rosa es el negativo. Para el altavoz trasero izquierdo, el blanco con línea verde es el positivo y el verde con línea blanca es el negativo. Para el altavoz trasero derecho, el azul con línea blanca es el positivo y el azul con línea anaranjada es el negativo. Si has conectado un estéreo nuevo, lo más probable es que estos no los utilices, ya que estos solamente funcionan con el estéreo de fábrica. El anaranjado y el negro con amarillo son para algunos temas de iluminación. Y el cable amarillo con violeta es un cable que va al bus PCI de la computadora, es un cable de diagnóstico o también si tienes los controles detrás del volante, pues por aquí entran y salen los datos para controlar el volumen y otras funciones del estéreo. Bueno, pues espero que este video les sea de utilidad. Yo creo que nos va a ahorrar algo de tiempo para hacer la conexión de nuestro nuevo estéreo. Y bueno, no olviden suscribirse, darle like, checar algunos videos que tengo en mi canal. Hay más videos sobre la gran Cherokee y sobre otros temas. Entonces, bueno, estamos en contacto, Cherokeeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.